Juan Rulfo, ¿cuántas novelas ha destruido usted? Como he dicho ya al principio, Juan Rulfo es, para los que han llegado un poquito tarde al programa, ha recibido este año el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Ha escrito solo dos libros, dos libros, en los años 50 y hasta hoy, nada de nada. Pero parece ser que ha destruido muchas novelas. ¿Cuántas ha destruido? Bueno, solamente he destruido una novela, pero he escrito además un libro, aparte de esta novela y este libro de cuentos, apareció otra cosa que se llama El gallo de oro, que es una historia, un guión cinematográfico en realidad. Y sí he hecho algunos otros argumentos para cine. Además, hice un libro sobre investigaciones históricas acerca de la conquista y colonización de la Nueva Galicia, que hoy es Jalisco. Y ese libro, claro, es poco conocido porque se distribuyó gratuitamente entre los clientes de una compañía privada en Guadalajara. Pedro Páramo es el título del libro, para los que no lo conozcan, y El llano en llamas y otros textos es lo que les estaba refiriendo hace un momento. Sí, dígame, dígame. Sí, eso es lo que he hecho literariamente. Ahora he publicado un libro de fotografías, de 100 fotografías, escogidas entre las que he tomado también. De manera que han sido cuatro libros las publicaciones que he hecho. De los destruidos, pues han sido dos, más o menos. ¿Y por qué los destruyó? Eran muy malos. ¿Y lo decidió usted que eran muy malos? Sí. ¿Y en cambio decidió que Pedro Páramo era bueno? No, no. No llegué a esa conclusión, pero lo que pasa es que los editores me lo pidieron como... para ver si lo podían publicar, y yo les entregué el borrador. La verdad es que encontrar a un escritor que escribe muy poco, es decir, que va más a la calidad que a la cantidad hoy en el mundo, es muy raro, porque hacemos justo lo contrario, publicar como sea, ¿no? ¿A usted qué pasa? ¿Que le da apuro? ¿Le da angustia? ¿Le da miedo publicar? No, no es eso. Lo que sucede es que desde hace más de 20 años, un poco después de que yo escribí esto, me dediqué a la edición de libros de antropología social en el Instituto Nacional Indigenista. Entonces, estuve más de 20 y tantos años dedicado a eso. Hemos publicado ahorita más de 235 libros de antropología social cada uno sobre las 56 comunidades indígenas que tiene el país. Entonces, esa labor ha sido bastante ruda, demasiado acelerada, como quien dice, porque no teníamos documentación sobre estas comunidades. No solo se descubrieron algunas que ni se conocía su existencia. Además de esto... Juan Rulfo, ¿por qué lleva usted esas gafas negras? Bueno, es que me acaban de poner un lente, me operaron de un ojo, porque tenía cataratas y me pusieron un lente intraocular. ¿Y le molesta la luz? Sí, demasiado brillante. Entonces, la luz es muy intensa para mí. Ya. No, es que yo le quería preguntar también un poco más por Pedro Páramo. Porque usted dice, en algún momento ha dicho que ese libro lo escribió yendo al lugar de su infancia, y ahí recuperó parte de lo que había vivido. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué queda en su memoria de esa infancia? Bueno, mi infancia en realidad fue una... Tuvo una época muy difícil, ¿no? Viví la etapa más violenta que siguió después de la Revolución Mexicana, es decir, la cristiada, lo que llamaron la cristiada, la rebelión cristera. Entonces, estos años que me tocó vivir, fue en un lugar de mucha agitación, de crímenes, de violencia, y además, en mi familia hubo una serie de muertos, ¿no? Comenzando por mi padre, que fue asesinado, sus hermanos, y todo. Entonces, mi casa estaba completamente llena siempre de luto, ¿no? Esta fue mi infancia. Ahora, en realidad, eso nunca lo he tratado yo en ninguna de las obras, porque jamás he publicado autobiografía. No hay nada autobiográfico, nada de lo que he escrito. También ha dicho alguna vez que en aquella época agarró usted una depresión que no ha soltado hasta hoy. Bueno, es que, debido a que quedé de huérfano, pasé a un orfanatorio en Guadalajara, y en aquella época, pues, los orfanatorios eran, en realidad, casas de corrección. Eran correccionales. Entonces, la disciplina y el castigo eran muy fuertes. Y además, la soledad en que vivíamos. Pero usted no te da la impresión de haber sido un niño malo, ¿no? Pues, puede ser que sí he sido malo. ¿Sí? Todos los niños somos malos. ¿Por qué? Somos malvados. ¿Se puede decir que los niños son malos? Sí, los niños son malvados hasta cierta época. ¿Hasta qué época? Pues, hasta que ya recobran un poco la razón, ¿no? Pero casi todos los niños son malvados. ¿Cuándo recobró usted la razón? Pues, calculo que todavía no la recobro. Ah, ya sabía yo que me iba a usted a decir eso. Dice que tiene pesadillas, que necesita el humor para sobrevivir. Pues, sí. Soy medio irónico en algunos aspectos, ¿no? Pero, tal vez, sea... No sea... No es una autodefensa. Sino que tengo cierto sentido del humor. Importantísimo. ¿Verdad? Importantísimo. Y me interesa mucho el humorismo. Además, este... Creo yo que la vida... Pues, debe ser... Como decía... Hace un momento, maestro. Este... Sobre la existencia, la vida. Este... Que la vida es buena, ¿no? Quien la hace mala es uno, es el hombre. Entonces, nosotros intentamos hacer la menos mala, ¿no? Queremos hacer la menos mala. Entonces, pues, este... Tomamos todo en forma irónica para que... Crearnos problemas. Usted tiene que estar contento, en todo caso, porque de su obra a Pedro Páramo se han dicho cosas magníficas. Quizá las cosas más bonitas que se puedan decir de una novela. Por ejemplo, señores, para que ustedes hagan una idea, Saladrigas, que es un escritor catalán que hace crítica de libros muchas veces aquí, en La Vanguardia, en Barcelona, ha dicho... Rulfo no puede escribir nada mejor que Pedro Páramo. Y por lo tanto, se abren para él, de par en par, las puertas del silencio. Por eso, no hay nada más publicado. ¿Qué siente usted cuando oye decir todo eso? Como si... Mira atrás como si fuera para otra persona. ¿O se lo cree? Bueno, yo creo en el silencio. Una obra de... Ahí, la literatura tiene tiempos muertos, que le llaman. Este, esos tiempos muertos se pueden convertir en tiempos de silencio. En lugar de elucubrar, de hacer divagaciones, de hacer ensayos, de introducir su propia filosofía de la vida, que es muy característica en la novela. Yo he intentado eliminar esos aspectos. Entonces, he dejado que los personajes actúen por sí mismos. El autor se trata totalmente de zafar de la obra. Y cuando García Márquez dice que es usted su maestro y dice, por ejemplo, No pude dormir mientras no terminé en la segunda lectura, nunca desde la noche tremenda en que leí la metamorfosis de Kafka, en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá, habría sufrido, había sufrido una conmoción semejante al día que leí Pedro Páramo. No sea usted humilde. Es muy importante todo esto. Y usted, como si tal cosa, está aquí sentadito. Esa amabilidad de parte de García Márquez. García Márquez tiene una postura política muy clara como escritor. ¿Cuál es la suya, Juan Rulfo? En un mundo como el que vive en Hispanoamérica, en este momento con tantos problemas. ¿Cuál es la suya? Bueno, yo no soy un político activista, pero sí estoy de acuerdo con la actitud de García Márquez, de Julio Cortázar. De esos hombres que forman amnistía internacional y que tratan de defender a los pueblos, sobre todo de América Latina, que han vivido siempre la miseria, la ignorancia y sometidos por dictaduras militares terribles. ¿Y cree usted que es necesario estar con alguno de los dos bloques o no definirse? Yo creo que no, no es necesario. Lo que hay que resolver es la miseria. Y para eso no, ninguno de los dos bloques es esencial. Es esencial en el aspecto de que ellos intervienen, interfieren, dentro de esos países que tratan de buscar su propia identidad y tratan de buscar un medio de vida adecuado a su propia circunstancia. Los países de América Latina todos tienen una característica en común, tienen la misma historia, el mismo momento de liberación que lo tuvieron con Bolívar y actualmente tienen los mismos problemas de injusticia, de miseria, que eso es contra lo que luchan ellos, estos pueblos. Juan Rulfo, ¿cuántas novelas ha destruido usted? Como he dicho ya al principio, Juan Rulfo es para... Acerca de la conquista y colonización de Nueva Galicia, que hoy es Jalisco. Y ese libro, claro, es poco conocido porque se distribuyó, bueno, solamente he destruido una novela, pero he escrito además un libro, aparte de este libro de esta novela y este libro de cuentos, apareció otra cosa que se llama El gallo de oro, que es una historia, un guión cinematográfico en realidad. Y sí he hecho algunos otros argumentos para cine. Además, hice un libro sobre investigaciones históricas. Los que han llegado un poquito tarde al programa, han recibido este año el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Han escrito solo dos libros, dos libros, en los años 50 y hasta hoy, nada de nada. Pero parece ser que ha destruido muchas novelas. ¿Cuántas ha destruido?